La tragedia de la invasión rusa a Ucrania La tragedia de la invasión rusa a Ucrania La tragedia de la invasión rusa a Ucrania Pero todo eso formó parte de la estrategia militar siria apoyada por Rusia Lo que estamos viendo aquí es un poco lo mismo Estamos viendo a Putin establecer retiradas parciales o ceses del fuego limitados En aquellas zonas donde él quiere sustraer tropas Y aprovechar esa oportunidad para moverlos a otras frentes Donde él quiere hacer esfuerzos militares más grandes Yo creo que hay una percepción sobre Ucrania Que sobre todo tenemos los occidentales Y que tenemos que liberarnos de ella Para entender un poco cuál es la dinámica a la que nos enfrentamos Y es la idea de que como mucha gente comparte De que la guerra va a ser corta Y lo que yo creo que hay que empezar a entender Es que la guerra realmente va a ser muy larga Vamos a estar hablando de años y no de semanas o de meses Porque ese es el comportamiento habitual de Rusia Cuando entra en un conflicto de esta naturaleza Los occidentales por motivos Bueno, pues por cómo funcionan las sociedades democráticas Y por un poco el tipo de valores dentro de los que nos movemos Los occidentales tendemos a enfrentar Los conflictos bélicos y hacerlos lo más corto posible Ese no es el caso de Rusia Vamos a tener una guerra en Ucrania larga Esto está empezando y no para nada está cerca del final En estos días Putin ha reclutado otros 140 Más de 140.000 conscriptos nuevos Soldados nuevos que va a sumar a sus fuerzas armadas Está preparándose para una guerra muy larga Y eso es lo que vamos a tener Terrible, terrible noticia Porque usted le toma el pulso a la realidad internacional Y realmente uno en esto no puede vivir de ilusiones Tenemos la ilusión de que efectivamente Rusia retire sus tropas De que empiece un periodo de diálogo Que sustituya el periodo de los bombardeos Y de las muertes y de los ataques a civiles El espanto que estamos presenciando en la guerra en Ucrania Pero esto podrá durar mucho tiempo Usted dice que sí Uno quisiera que no En Estambul se ha llegado a algún acuerdo Porque cada vez que se van a reunir Hay grandes ilusiones Y cada vez que ha terminado la reunión Lo que tenemos son grandes decepciones ¿Cuál es su visión? No, yo creo que no se ha llegado a ningún acuerdo sustantivo Se ha estado discutiendo sobre los mismos temas Parece que, digamos, se ha abierto El objetivo ruso en este momento Es básicamente llegar a una fórmula de partición del país Por el cual conservarían la parte oriental y la costa Sobre todo la costa más al este La costa, digamos, el corredor de costa Que une Crimea con el territorio ruso Y, digamos, están negociando en esa dirección Algo que evidentemente es inaceptable para Ucrania Porque supondría básicamente Renunciar no solamente a una parte sustancial de su territorio Sino aquella en la que hay los principales depósitos De gas y de petróleo Y eso es importante tenerlo en cuenta Esta es una guerra Que más allá de que Vladimir Putin Esté anunciando que se trata de defender Los supuestos derechos Que no existen, de hecho Pero los supuestos derechos de los rusos Que viven en... O de Rusia, ¿no? La supuesta seguridad rusa Lo cierto es que Está también O tiene un componente económico muy importante Los principales depósitos de gas Y de hidrocarburos En Ucrania Están precisamente en las zonas Sobre las que están tratando de ejercer un control Más en el corto plazo Las fuerzas rusas Por un lado Crimea Que ya estaba bajo control ruso desde el 2014 Pero que ahora, digamos Se expande el control territorial ruso Gracias a la toma de ese corredor En el segmento este De la costa ucraniana Y por otra parte La región del Donetsk Que es la región más próxima A la frontera de Rusia Donde hay unos depósitos de hidrocarburos Como decía, importantes Entonces No hay, digamos Realmente una idea rusa De frenar este conflicto En el corto plazo Yo creo que lo que estamos viendo Es simplemente que El primer intento de resolver esto Rápidamente fracasó Gracias fundamentalmente A la resistencia ucraniana Y lo que están haciendo Es tomar una aproximación Mucho más de trozo por trozo Quieren consolidar lo que tienen ahora Y luego ir a por más Pero el objetivo ruso En este momento Sigue siendo lo mismo El mismo Y es destruir Ucrania Y colocar un gobierno títere Al frente del país ¿Verdad? Pues Terrible diagnóstico Pero Lo triste es así Como decía el poeta Lo triste es así La verdad es que Esto no va a terminar Pero uno se pregunta Si el pueblo ruso Está dispuesto A soportar más penalidades A sufrir más vejaciones Y más limitaciones Como las que está sufriendo Como resultado De las sanciones Que le están imponiendo Desde Occidente ¿Ese es un factor No despreciable ¿O le parece a usted que sí? Yo creo que Es un factor importante Pero no creo que vaya A llevar A cambiar La política La política de Putin Hacia Ucrania Por varias razones ¿Verdad? La primera es porque Bueno Digamos Tenemos en el Kremlin A un experto En represión ¿Verdad? Es un antiguo funcionario Del KGB Y una parte De la cúpula Gubernamental Rusa Son individuos Que pasaron Por las fuerzas De seguridad De la extinta Unión Soviética Entonces Estamos hablando De individuos Y de una cúpula Gubernamental Que digamos Son profesionales De la represión ¿Verdad? La segunda cuestión Es que las sanciones Están golpeando Económicamente Sobre todo A una clase media Que está Básicamente Desapareciendo De Rusia Y que era una clase media Que ya se oponía A Putin De tal manera Que de alguna manera Las sanciones Tienen el efecto Paradójico De que están debilitando Socialmente Precisamente A los sectores sociales Que podían De alguna manera Encabezar Más la oposición Hacia Putin Es decir Sectores que por ejemplo Están cerca Del líder opositor Navalny ¿Verdad? Son esos sectores Que están recibiendo Más el impacto Y muchas de esas personas Están tratando De salir en estos momentos De Rusia Y buscar otro lugar Fuera de Rusia Donde establecerse Yo creo que las sanciones Son importantes Porque están El esfuerzo De guerra De Putin Está haciendo Lo más difícil De financiar Están privando De piezas De repuesto Y de componentes Claves Para sostener El esfuerzo militar Y a la industria militar Que soporta Ese esfuerzo militar Yo creo Que también Es verdad Que es un problema De tiempo Que la propia industria Rusa Encuentre De alguna forma Ella misma O con ayuda De la república popular china Para resolver Para resolver Esas Esas carencias ¿Verdad? Entonces Yo no creo Realmente Que esto vaya A provocar Un cambio En la política rusa Más allá De que me parezca Importante Imponer estas sanciones Entre otras cosas Porque hay que acabar Con la dependencia Que tiene Europa Del gas Y del petróleo ruso Sobre todo del gas Porque Putin Lo está usando Evidentemente Como un arma Para poner presión Sobre la alianza atlántica Entonces es fundamental Cortar esa dependencia Pero Más allá de eso Las sanciones internacionales Como usted sabe Doctor Londoño Tienen un triste récord De efectividad A la hora de modificar El comportamiento De los tiranos Y ahí Podemos ir Desde Saddam Hussein Hasta Nicolás Maduro Y no creo Que en este caso Vayamos a tener Un resultado distinto En el caso De Vladimir Putin Bueno Pues muy mal pronóstico Profesor Román Ortiz Muy doloroso pronóstico El sufrimiento Que hay en esa guerra Es pavoroso Y la situación De Rusia En el concierto Internacional Es más que difícil Uno diría Bueno Pero el pueblo ruso Hasta donde tiene paciencia Hasta donde va a soportar A un tirano Que le está trayendo Tanto dolor Y tanta angustia Como Putin Le está trayendo A Rusia Porque eso es un hecho Y claro Ahí se golpean Las clases medias Que pudieran haber estado Tratando De desequilibrar El gobierno De Vladimir Putin Y ahora son ellas Las golpeadas Pero lo cierto Es que hay una situación Muy difícil En Rusia Y uno no sabe esto Cuanto más resista ¿Qué se sabe De esa situación Económica de Rusia Que algunos pintan Como realmente calamitosa? Claro Digamos Las 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 sanciones Están teniendo Un efecto Devastador En los sectores Digamos Más Internacionalizados Y más conectados A la globalización De la economía rusa Digamos Y sobre los que Vladimir Putin No ha podido crear Una alternativa Digamos Técnica Para poder Desconectarse De 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 los circuitos Económicos globales Para ponerle un ejemplo En el caso de los pagos Por tarjetas de crédito A Rusia Desarrollando su propio sistema Con lo cual Aislar del sistema global Ya no tiene los mismos efectos ¿Verdad? Pero eso Ese sector de la economía Más globalizada Ese sector de la economía Más conectada al exterior Está teniendo Está sufriendo muchísimo Lo que pasa es que Hay un sector Mucho más básico De la economía rusa Y también De la sociedad rusa Que por una parte Digamos Están menos conectados A esos A esos A esos circuitos Globales Y por otra parte Que políticamente Está Digamos Tiene un sentimiento Nacionalista Muy fuerte Digamos La guerra En este momento Todavía No es Primero Hay una visión Muy sesgada De lo que está pasando En Ucrania Porque Putin Tiene un control Completo Sobre los medios De comunicación El último Diario independiente Ruso Cerró hace unos días Ahora Básicamente Lo único Que hay en Rusia La única forma De alimentarse De información Es por medios De métodos De sistemas Controlados O de medios De comunicación Controlados Por el gobierno Ruso Y además Hay un sentimiento Nacionalista De la población Fuerte Que hace Que Digamos Que la guerra Todavía sea popular En un sector Importante De la sociedad Rusa Algunos Analistas Ucranianos Subrayan Que En Europa Occidental Y en los Estados Unidos Tenemos una visión Equivocada De cómo De 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 la percepción Que tienen los rusos De esta guerra Que el problema De esta guerra No es tanto Vladimir Putin Que es más Un síntoma Que la causa real Que es el nacionalismo Y el revanchismo Ruso Después de haber perdido La guerra fría Entonces el problema Es más profundo Pero déjeme Déjeme poner Porque Tengo la sensación De que esta mañana Estoy siendo muy pesimista Entonces no voy a No hay muchas razones Para el optimismo Pero déjeme Déjeme darle un ejemplo De cómo fue Un conflicto Abierto por los rusos De una manera Que era muy semejante A este Y que terminó Mal para ellos ¿Verdad? Y ese ejemplo Es Afganistán Entonces en Afganistán Como usted recuerda Perfectamente Doctor Londoño Los soviéticos Que en última instancia No eran más Que una versión Digamos Pues Comunista De Rusia Invadieron Afganistán En el año 79 Y se tuvieron que ir En el año 89 Estuvieron 10 años Estuvieron 10 años Tratando de Controlar Afganistán Haciendo un uso Masivo de la fuerza Violando los derechos Humanos De manera Irrestricta Cometiendo todo tipo De atrocidades Finalmente Se tuvieron que retirar Por dos razones Primero Por la voluntad De resistencia Del pueblo afgano Y segundo Porque hubo Una ayuda sostenida Durante todo ese periodo Y creciente Una ayuda militar De los países occidentales Contra Rusia Si queremos hacer fracasar A Putin en Ucrania Y hacerle fracasar Es esencial Para la seguridad internacional Es fundamental La hoja de ruta Es esa No va a ser corto Va a ser peligroso Va a ser muy largo Pero esa es la hoja de ruta Esa es la hoja de ruta No cabe ninguna duda Vamos a ver Qué pasa Los pronósticos No dejan de ser pesimistas Si en el fondo Del alma rusa Lo que hay Es un espíritu De revancha Por haber perdido La guerra fría Eso sería Calamitoso Para Rusia Calamitoso Para el mundo Como lo está haciendo En estos momentos Hay mucho sufrimiento Mucho dolor En torno De esta invasión De Rusia A Ucrania Quiera Dios Que esto termine Y que en lugar De estas guerras Horrorosas Y terribles Tengamos paz Y espíritu constructivo Entre los hombres De buena voluntad Profesor Román Ortiz Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video